pues no sé que esté pasando que está todo rarete se cortó el stream de lana sabéis que está siendo demasiado caros no voy a dar un chumarro hoy hoy la madre buenas gente como estamos a ver ahora sí voy a empezar con esto ya si alguien se une y si no pues dejadme acomodar un poco también como siempre he empezado de ser rápido kurosaki kilómetros y ese cierre no tengo la más remota idea amigo mío yo también me queda igual kurosaki kilómetros que vamos a jugar pues sons of the forest como siempre mi estimado porque pues chucho no me ha respondido luis no viene entonces hoy estamos tú y yo y si me deja solo pues solo yo así que vos ahora pero ya si de repente veo que tengo 10 minutos sin nadie aquí pues me voy ¿sabes? burrito ¿pa' qué el grupo de face o yo qué sé? kurosaki kilómetros ah bueno baby aquí ando de todos modos terminando eso asterisco 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 aunque ya desvelaste una parte no tardes mucho que yo me empiezo a desanimar tío que pero aquí todo el día solo prefiero jugar solo a ver qué hay por aquí que se cuece el día de hoy ostras voy entrando y hay gente kurosaki kilómetros que es nightbot nightbot es un bot literalmente que te ayuda con unas cosillas kurosaki kilómetros ¿cómo va con su casita? ah 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 moytes ya ah 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 No puede ser Que te patee un caníbal grandote Cinco veces me ha dado un logro Madreza Como mi casita, pues no sé Sigo intentando defenderla y por lo que parece La van a destruir Cada vez es más imposible salir de aquí Seguimos en stream, ¿verdad? Es que no sé Siento que hay algo raro Corre, corre, corre Se han ido, se han ido todos Kurosaki kilómetros ¿Cómo le vendría a usted una pequeña serie del Minecraft? Pues Con la gente que hay ahorita Pues me da lo mismo que streamear esto Que streamear Minecraft, la verdad Es lo mismo Me ha acabado la munición, pero Muerto se ha quedado, ¿sabes? Tan son Bendito sea A ver, a juntar cadáveres Joder No sé, aquí ya parecemos Sepultureros Todo el rato con Juntando cadáveres, tío Y quemándolos Parece que vulneraría esto Joder Me pasa muy buenas piedras Y continúo con lo que llevaba Esto es porque no los puedo quitar de aquí Pero Si no, que los quita Creo que podría O sea, podría quemarlo ¿Sabes? Pero No sé Paquito, quita Oh puta Déjame pasar Pero no sé Mira Ahorita de momento Los echo aquí Y los tuesto ¿Alguien quiere una piernita? Algo por el destino ¿No? ¿Qué tal coño? Que si no me quemo yo Kurosaki kilómetros Oh sí, oh sí Oh sí, oh sí, oh sí Oh sí, bebé Oh sí, oh sí, oh sí Oh sí, oh sí, oh sí Chalo Pues no A ver ¿Qué se puede hacer por aquí? Perfecto Perfecto Ya va Esto cada vez más cerca Paco se va a frustrar Porque le estoy quitando las piedras Pero es que a ver Él literalmente las puede aparecer Yo no Porque lo he visto hacerlo Lo he visto hacerlo O sea, de la nada Saca una piedra Así es que por eso Es que Lo uso cuando Cuando necesito materiales Que aquí sacaban las piedras Y lo pongo a buscar a él Y se va a dos, tres bloquesitos para allá Bueno, dos, tres Métro para allá Y ya está Regresa con bloques Bueno, con piedras No, con piedras Lo está haciendo de noche Perfecto Piso terminado Bueno, terminado en cuanto a los cimientos de piedras ¿Sabes? Pero faltaría Faltaría que no me maten esta noche Para empezar Eso es lo que falta Siéntelo ¡Ay! La madre que los parió ¿Qué sientes? Lo digo Siéntelo digo A ver Miquelinito Hola Artra Hola Me mandarías un saludito por favor Vi tu página de fans en Facebook Y me gustaría ser parte de tu comunidad desde tu inicio Hola Muchísimas gracias Un saludo Miquelinito Y bienvenido seas aquí Estamos Jugando Kurosaki kilómetros Achis como así Pues no sé Ya se subió Supongo Kurosaki kilómetros Madre Nadie más sabía de eso que yo No sé cómo aguanta tú Mira, mira, mira Me la llevo No, al uno No, al uno ¿Qué cojones? A ver Espera Calla Miquelinito Espero y crezcas mucho Artra Mucha suerte Muchísimas gracias Y si te quieres quedar aquí para platicar lo que sea Pues aquí estamos Veo uno y al fondo Sauna Ler Luis Nicio Pladello Moterf Asterisco 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 Y Art for Mil Channel Points Bienvenido Luisillo ¿Cómo estamos? Ahí viene otro ¿Cómo aguanta su armadura? Me cago en Dios Luis Nicio Vengo llegando de Coppel Me imagino ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal te ha ido? Miquelinito Artra 5580 y 3 streamer con muchas posibilidades de éxito Gracias, hombre Gracias Toma Kurosaki Kilómetros Arroba Luis Nicio Hola, baby Luis Nicio Ahora sí pedí mi escritorio Llega el sábado 9 ¿Me destruí toda la escalera, ve? Maldito Luis Nicio Arroba Kurosaki Uno kilómetros Hola, baby Madre santísima ¿Miro? Lo que me han... Espérate Volver a construir todo, hombre ¿Qué ha liado este? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Kurosaki Kilómetros A hidratarse Kurosaki Kilómetros No tengo agua Jajaja, así dice Sí, 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 lo sé Si me permites Ahorita traigo agua Pero es que Me pillas justo Sin agua Dámonos un segundito Que termino esto Que duermo que... Ve cómo me han dejado la casa Madre santa No, sí, ya, hombre Mañana recojo todo Luis Nicio Que tomes agua Ya, ya, ahorita me traen agua Espera un segundo Este estaba dormido con la piedra y todo Joder Estos son lanzas Estos son lanzas Hay flechas Luis Nicio Que tiene Paco Le duele la panchita No, al parecer No, al parecer está... Uy, por cierto Este que me han plantado aquí Tan de gratis que... Ahí va La madre ¿Estáis viendo eso? Tiene un cráneo ahí Lo vamos a quitar Que me gusta esta decoración Vale Luis Nicio Un post de Aesthetic No Nada de Aesthetic, tío Kurosaki Kilómetros Arroba Mikelinito Bienvenido Espero y te guste este streamer Es un buen chico Medio manco Pero ahí la lleva Aunque tengo una duda Demasiado ¿Cómo sabes de ese grupo Que pensé Aún no subí? Pues Titi tiene un buen punto Que yo... Bueno, mira Yo se lo he pedido Pero literalmente ayer Y él ya estaba con eso Y yo no sabía Pero... Pero sí Me da curiosidad a mí también Kurosaki Kilómetros Mejor Mikelinito sabe que tú Yo ya me lo imaginaba Nada más No, que lo supiera Luis Nicio Pon más antorchas Sí, es justo también Lo que voy a hacer Pero el problema Es que no tenemos Tela de esta, mira Tengo 20 ahí Pescados Vamos a comer Deja como Ay, ya tengo lleno De refrescos otra vez Y la carne ya se debe Ver podrido Luis Nicio Ve a minar carbón Carne cruda Ah, no, no está podrida Bueno, pues Carbón Pero si no es Minecraft, hermano Hombre, ya somos 80 Muchísimas gracias Es verdad Luis Nicio Jajaja, ya sé Vamos a ver Que traen los canioles En sus morralitos ¿Qué? Mikelinito Siempre hay curiosidades Lo vi cuando diste A conocer a Artra Y me apareció el grupo Ah, sí Luis Nicio Somos cinco Viendo a un manco Cara de calor Muchísimas gracias A todos los que estáis Mira, ya tengo seis medicinas Me voy a comer Me voy a comer una Que traigo poca vida Después de la golpiza Que me han dado ayer Bueno, ayer En la noche Y puedo dejar Ahí está Luis Nicio Trágate un perecetemel Un paracetemol Sí, hombre Déjenme ordenar Tantito Bala de escopeta Por aquí Debo de tener Bala de pistola Si no estoy mal Esos son de fusil Aquí están Sí que tengo Tengo 29 Luis Nicio No las gastes A lo bueno más No, de repente Es que Te voy a explicar Ostras Te gusta así más La gente viéndote Sí Dame chance Y seremos más No te preocupes amigo Gracias Te lo agradezco Enormemente Mira Podemos dejar más de cuatro Pero a ver ¿Qué quieres amigo? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Pásate Ahora Y hay aquí Cintas Dinerito Cuerdas Granadas Ah, ya tenemos cuatro A ver Voy teniendo más cosillas Mira Aquí hay más bombillas Luis Nicio No digas Mbras Te estaba viendo Con mis datos móviles Cara derritiéndose No jodas Bueno Llevamos 21 minutos Y llevas como 10 aquí Así que tampoco No fue mucho Kurosaki kilómetros Ja 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 F por Luis Y sus datos Oh, mira una flecha Kurosaki kilómetros Twitch traga datos Como YouTube o más Y no te pases Pero horriblemente Te lo todavia damos Por ver a Chucho Unos minutitos Me los reponer Ah Ah Excuse me Excuse me Ja 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 Hombre Mirillita ¿Cómo estamos? Kia 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 Del localizador Ya está Tú te vas a ir a matar Toda la gente Que veas por ahí ¿Vale? A todos A todo el que veas Lo pillas Y lo matas Vamos a dejar lanzas Que hay varias ahí En el piso Y pues me las voy a dejar ahí ¿Sabes? Cuando gratis No las tengo que estar haciendo Que me va a perezar Luis Nicio Se va a acabar el cartucho A ver si les atina O no No tiene cartucho Está vacía Se la entregué vacía ¿Qué pasa? Es que ella tiene Técnicamente Balas infinitas De ahí lo bonito De que ella tenga la pistola Que Puede matar a cualquiera Y Y de hecho Luego la ves por aquí Dando tiros Y pegando tiros Con su tercer brazo Que es To loco Sí, sí, sí Está todo loco Y la ves dando tiros Y es tope guapo Me acaban de dar un pez Que debería estar Mira, mira, mira A ver En principio Secamos el pez Medio Mire ya Ostras A ver El pez Mira Aquí Secamos Un pez Luego Esto que es No es carne Ni a la carne Ya se puede sacar ¿En serio? Ya se puede Luis Nicio Madre santa Va a haber balazos Como en mi colonia Sí, más o menos O como en la mía Que no habéis escuchado aún Pero Por suerte Últimamente Como que no han tocado Danos en a tres Así que a partir de ahora Mire ya me acompaña Para donde yo quiera No porque yo quiera Sino porque Como trae la La pistola Lo que hace Luis Nicio Nis Nis Nice Ya puedo dejar Diferentes tipos De flechas aquí A ver Primero las de fibra de carbono Que Tengo dos Luis Nicio Luego las de Nis Hay quince Y las voy a dejar Todas Ah, por cierto Ahora que me acuerdo Cuando venía de regreso ¿Os acordáis que el último día Dejé el carrito Y nos quedamos en un campamento Donde cogimos otras cosas? Bueno Pues Bueno, si, si Si no Dimos una vuelta Exploramos la isla Luis Nicio Y nos quedamos en el campamento Donde recogimos Cosillas Suministros Y ayer Bueno, ayer El día anterior Encontramos la pistolita Pues He descubierto Que puedes atropellar Bambis Si En efecto Accidentalmente Atropellado a uno Y pues Tengo Esto de aquí A ver si está Aquí Piel animal De venado De hecho Ahí se ¿Cómo se diría? La figura que se ve En el cuero Es de venado Ahora Armadura de cuero ¿Cómo se hacía el carcaj? Había un carcaj Para hacer Que yo sepa No, pero es que Luis Nicio ¿Y qué se puede hacer Con la piel? Pues Técnicamente A ver ¿Esto qué es? Ah, son las notas ¿Os acordáis también Que me encontré Esto? Bueno La notita esta No me acuerdo ¿Dónde? Creo que en un grupo O en un lugar Donde ve Que niveles ¿Para qué sirve La piel de venado? Pues principalmente Para esto Pues ya vimos Dónde está Ahí está Mira Sillón Silla Alfombra de venado Mesa Y la cama Y la cama matrimonial Pero necesito dos Así que Faltan En principio ¿Qué voy a hacer? Flechas ¿Cuántas tengo? Tres Solo tres Madre Un, dos, tres Cuatro Luis Nicio Ve a atropellar Bambis Sí, es lo que voy a hacer Vamos a hacer La exploración De las Como diríamos Difíciles ¿Por qué? Porque voy A Hacerlo A patita Como siempre ¿Sabes? Bueno, no como siempre Como debería de ser Es que no me Quiero arriesgar A llevarme un carrito Más bien Quiero ver Si encuentro algo Para traer No sé si me explico Lo que quiero es traer No No Llevar ¿Sabes? Este Paco Se ha aplicado bastante Con los troncos Hombre Ya podré Por donde Luis Nicio Creo que sí V La casa bien Terminarla bien Con lo que Mira Aquí nos falta Creo que un escalón Voy a guardar Antes de irme Que es de día De por sí ¿Sabes? Luis Nicio Mirellita Vámonos Cuando terminaras La casa Cuando terminaras La casa Pues no sé Quiero explorar Y encontrar Otra pistola Y todo por fuera ¿Sabes? Ahorita de momento Quiero encontrar Otra pistola Y ver si Encuentro la pala Si vosotros Podéis buscar Donde está la pala O avanzar Más o menos Ahorita te digo Lo que quiero Es encontrar Cosas Cosas como Munición Otra arma Está el arco Moderno No sé si Está afuera O está en alguna Cueva Habría que Investigar También Hay una Cueva Aquí ¿Queréis que me Meta? Me puedo Meter Pero No diría yo Que Sería lo más Recomendable ¿Sabes? Pero Si queréis Puedo hacer Listo Ostras Luis Nicio ¿Y la pala Para qué sirve? Aparte de cavar Pues es que hay tumbas Que hay que cavar Donde Igual hay cositas ¿Sabes? No las he abierto Este juego Muy poco He tirado La verdad Para que te miento Entonces Pues Lo que Descubre aquí Lo descubriré Con vosotros Ahora Hay peces muertos Estoy viendo A ver si no hay una tortuga Para hacer otro Recolector de agua Que de por sí Como padezco Del agua No tengo agua Nunca Emma Espera Me han matado ¿Verdad? Joder Por estar Haciendo la mensa Pues Pues ha empezado Una encuesta ¿Qué pasa? Me he muerto Aparecer En lo que me he distraído Haciendo la encuesta ¿Qué pasado? ¿Por qué te moriste? Ya no vi Ostras ¿Dónde? ¿Qué? Estoy Espérate Si me quedo aquí Me ahogaré Bueno Mejor no lo intento Puede que sí Este ¿Qué pasó? Que yo también Me distraje Me puse a hacer Una encuesta Para vosotros Bien sacrificado Bien sacrificado Como si fuese yo No sé Ah bueno Lo bueno es que no hemos terminado Tan lejos De De la entrada ¿Sabes? Así que podéis responder la encuesta Si queréis Si queréis Pueden Puede ser Se supondría que mi helicóptero cayó aquí ¿No? Aquí sí ¿Dónde están todas las cajas de los suministros? No entendí por qué te moriste No me morí nada más Yo tampoco vi por qué Me mataron Me pegaron por atrás Déjalo así Ostras Y tres gillipollas ¿Dónde estás? Luis Nicio ¿Dónde estás? AXD Sí Exactamente eso es lo que pasó Me he muerto Pero Por los lunes ¿Entro a la cova o no entro a la cova? Es que A ver ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? Ese no es Paco Luis Nicio Fueron las sirenas Ostras Este no es Paco Y se ve que tiene Decisión de Venir a por mí Toma Se la llevó Tortuguita Hombre Gracias Luis Nicio Perdóname Pero es que Necesito Tu caparazo No me digas Que traigo Y que Que recuerdo Que maté Tortugas Sí Hijo de Soy Tontísimo Luis Nicio Pobre Tortuga Y la maté En vano Es lo peor De todo Espérate que regreso A mi casa Hago los estos En lo que respondáis La encuesta La encuesta Voy a poner los Caparazones Que Ya lo tenía No sé por qué No lo he hecho ¿Por qué Tengo ahí 30.000 Este Localizadores GPS A ver No parece Normal A ver Mire Ya se ha ido Para arriba Yo creo que Ha ido A matar Gente Porque es que No hay motivo Para ir Para allá Luis Nicio Sepa Luis Nicio ¿Qué es esto? Poquillito 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 A ver Mira tú Solo mantén la base Mira que nos han dado Una golpiza Y Luis Nicio ¿Y eso pa qué o qué? ¿El qué? Esos carritos Es para cargar cosas Está por aquí El recorruptor de agua Aquí está Bueno Dos Faltan palos Pero aquí tenemos palos Ay Y yo pillando Palos En serio Dos palitos Luis Nicio Tantos palos Y yo solo quiero El tuyo Sale ¿Por qué la hago Luis? Es verdad Espérate No teníamos Sí Luis Nicio Esa no la veías venir No pues la verdad es que No le he visto Me llevo Mira me voy a comer este Y me llevo Unos tres Pesos más Y ahora sí empezamos Con la batería de gente Tampoco sería Luis Nicio Qué venida tan rápida Cara de calor ¿Qué venida tan rápida cara de calor? Oh A ver qué A ver qué Luis Nicio No se ve ninguna encuesta Me lo juras Debería de ver una Luis Nicio Nunca se vio No le incul A ver Encuesta No sé Déjalo así Entra a la cueva No dime tú Que eres el único Ponla de nuevo No 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 Entra a la cueva Dime tú Sí o no ¿Quién es el único Que me habla ahorita? Luis Nicio Sí entra Buenas noches ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Luis Nicio Hasta el fondo Cara de calor No traigo más caparazones Espero ¿Verdad? Así que traigo Uno Puedo cargar Solo tres Entonces me queda Espacio y parados Como dato Nada más Me ha miedo Las cuevas Eso sí Luis Nicio Sabe rica El agua Sabor tortuga Pues es una excelente Pregunta Que nos Sabrá O no rica El agua Sabor tortuga Pues nada Estamos en la cueva Aquí hay Un quieso Mira Un cereal Ah no Munición de nueve milímetros Una pistolita No tendrás por ahí ¿No? Nota Dice Puffcorp Old Beats Sahara Therapeutics From Remote Island Hostia No entiendo nada Pero No, no Tampoco No pasa nada Sí, sí No Bueno Dice Por emigritos No 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 computador Descubriste una ubicación Busca el búnker De Entretenimiento Oh Más munición Vamos Cilindro de aire Para O para Lebus Supongo Como en el juego Tengo que no alumbra Nada de esas cosas Luis Nicio ¿Por qué no te puedes Llevar la lab? Porque No sirven ¿Para qué te va a servir Una laptop Realmente? De hecho Para lo que sirven Es para esto Ahí está Sí, para eso Esta no creo que se pueda romper No Esa es de misión O de Interacción Pues No se va a romper nunca Es Irrompible Es Invencible Es muchísimo Para Mr. Increíble Ah A ver Ay va Me he asustado Pensé que eran pies Con alas de mercilagos Ay la madre Ya Vamos rápido Que si no Que si no Luis Nicio De adorno para tu casa Setup Gamer de juguete Estaría Carne Jajajaja Jajaja Joder Buah Que miedo Es que no se ve nada A ver Si me quito la La Antorcha Creo que se ve mejor Buah Como brilla Ostras A ver Joder Está muerto También Pero no trae nada Pensé que Luis Nicio No vayas Hacia la luz No Si no Lo que quiero Es no ir Hacia la luz Sino Meterme Por Ese ruido Joder No puedo pasar Por aquí Es que no quiero Pasar cerca De él Pállate No Luis Nicio No puedes ir dejando Antorchas en el camino No Por lo que parece No A ver Creo que es una idea Ruegale a Dios Que no me escuche Ruegale a Dios Que no me escuche Disparale Alf ¿Dónde chingados Está la tela? ¿Y la tela? ¿No traigo tela? No vayas Que la dejé Ay no Déjale cambio el color Que no veo Luis Nicio Te la comes Ahí está Gracias A Dios Sí Ya veo No No Esa tela no Luis Es que Ahorita Espérame Es que no tengo No traigo tela Luis Nicio Te la meto Pues no Habrá que esperar A encontrar tela Ahí va uno caminando No No Ese no Este todavía Pero el de allá No Ay no Ay la madre Que te parió Lado bueno No tienen ojos Ni boca No No Pienso tocar nada De eso Que ya sé Que lo traigo Lleno Al inventario De esto Uff Eh colega ¿Qué pasa? Dame eso Cinco Ostras Toca Maldita Maldita sea Contigo Luis Te pasas Sigo agachado ¿Por qué? Porque si escuchan ¿Vale? Si escuchan Y no traigo vida Luis Nicio Quería poner el van Pero no te ibas a asustar De hecho me hubiera asustado Kurosaki kilómetros Ajale Lo siento Mi compa No le salió Esa si no le salió No te No pienses que te va a salir Luego luego amigo Espérate tantito Que esté tenso otra vez Estoy relajado No veo na Kurosaki kilómetros ¿No hay nada en esta cueva o qué? Ya me quedé sin puntitos No manches Luis Nicio Te hubieras esperado XD ¿Escucharon eso? Kurosaki kilómetros Ah era para espantarte Si Bueno Así lo uso Luis Luis Nicio Haz encuestas Para que ganemos puntos Eh Hazlas Kuro por favor Kurosaki kilómetros Si 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 por favor Si tú eres Mood ¿Qué cojones Me estás contando a mí? Cuidado Luis Nicio Ja 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 No lo capacitaste Para ser mad Kurosaki kilómetros Exacto Yo estoy apenas capacitado Yo estoy apenas capacitado Vale Luis Nicio Esa grabadora tenía el chipichipi Pistola aturdidora Si no tengo pistola aturdidora Ah Taser Tenemos Taser Wow Que guapo Bueno de mientras La voy a poner en el dos ¿Sabes? Luis Nicio ¿Qué es un Tice? Electrocuta ¿Y esa luz roja? Espérate Ahí va No es calor ¿Esto qué es? ¡Ay la madre que es! ¿Puedo romper esto? Luis Nicio Me electrocutaste Pedrito Es una especie de cuarto ¿Veis? Ahí al fondo Mira, mira, mira Ahí Ahí, mira Oye Oye, qué raro está eso ¿Es eso? Luis Nicio Es mi cuarto A ver Cuestión aquí ¿Cómo carajo volvemos? Porque Bueno No me preocupa la vida ¿Vale? No os preocupéis Por eso Más Tomamos una Y ya está ¿Cómo cojones? A ver Ya que estamos aquí No puedo Ahí Cinta Cuatro huesos Luis Nicio Échale TNT Una cinta traigo Y Traigo cuerda No os puedo hacer uno de armadura No puedo hacer más Me la pongo ya Échale TNT Traigo Traigo C4 Pero es que no sé cómo funciona Lo problema Estaban ¿Quién sabe dónde estaban los C4? Que ya no sé dónde están O los dejé todos otra vez Soy tantísimo, tío Pero una cabeza podría Se me hace que los dejé ¿Sabes qué? A tomar por culo Y vámonos ya Luis Nicio Si eres No, ese sí te alcanza No, no, no Es que ya A partir de aquí Una vez que empiezas a correr Ya no puedes parar Una vez que corres Ya no paras Una vez que empiezas a correr Ya no puedes parar No No puedes parar No puedes parar Luis Nicio Es que no es uno Si fuera uno con gusto Pero no es uno Y luego te siguen hasta acá Ya me ha pasado Esta cueva sí que la conozco Más o menos Bueno, más o menos A ver qué tanto conozco esta cueva Kurosaki kilómetros Que siento que ya me perdí Mano No tienes más comandos tú No, no Kurosaki kilómetros Creo que no he puesto Solo me marca un par Más bien tú me tienes que ayudar con eso Que no lo sé Luis Nicio Dejales una bomba Kurosaki kilómetros No me deja hacer la encuesta Kurosaki kilómetros Achale No te preocupes Ahorita lo hago Pero decidme qué queréis en la encuesta Eh ¿Qué queréis en la encuesta? ¿O queréis predicción? Luis Nicio Morirás en la cueva Kurosaki kilómetros Yo tengo una Está guapote el artra Pues es que Kuro ya estoy por salir Luis Nicio Si diagonal no Kurosaki kilómetros Ah sí 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 Mejor predicciones Pero es que ya estoy por salir Es más Venga 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 Os la hago rápido Venga 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 Sí 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 A ver porque Se nos puede liar en un segundo Sí 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 Luis Nicio Sí Por manco diagonal no Por troll Os doy un minutito Luis Nicio Pro asterisco jajaja Ya está Kurosaki kilómetros Yo digo que no Tiene la cara no más Pero no lo es A ver Ahí está Tenéis vuestra predicción Tenéis un minuto Para rellenarla Mientras me quedo por aquí Esperando a que acabe el tiempo Y mentalizándome ¿Sabes? Tengo uno de armadura Es lo único que me puede ayudar En la vida Pues ya está Vuestra predicción Ha sido lanzada Y Vamos a ver A ver qué tal salga Kurosaki kilómetros Más te vale no morir ¿Alguien se acuerda para dónde era? Luis Nicio Confiamos en ti Luis Nicio Jajajaja Algo me dice que para acá no es Kurosaki kilómetros No Olvídalo guión bajo Corre a otro Corre a otro ¡Ostras! Luis Nicio A huevo Voy a ganar puntos Uy va Aquí hay más Kurosaki kilómetros Corre perra Corre ¡Ay la madre que lo parió! Y aquí no creo que vengan a atacarme Bueno pues conseguido Ha quedado Kurosaki kilómetros Correle ¡Buah! ¡Ay no! A ver Espérate De aquí resultado Pues sí Sí hemos salido de la cueva Ahí os va a botar Bueno no Iba a hacer el chiste Pero a ver es que Iba a hacer el de Llegamos a casa Pero es que sí que vamos a llegar Sería demasiado absurdo Que no llegásemos Para evitar Cuestiones así Kurosaki kilómetros A Chale Le di en no pensando Que era la de no morir Luis Nicio Gane mordiendo el labio Chale A ver Como sabemos Creo que no va bien Esto de la lámpara En la noche Bueno de la Antorcha Es solo para cuevas Que la luna Alumbra bastante bien Ahora Cuestión con esta No me deja apuntar Esto es todo La mira que tiene ¿Sabes? No como la pistola Que sí que tiene mira Ah No me deja Kurosaki kilómetros Besotes en la cola Luis Nicio Yo pensé que la pregunta Era si ibas a morir Y le puse que sí Ja 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 No Era saldremos de la cueva Sí No No habéis leído La predicción Kurosaki kilómetros Achale Lo que veo Luis ha votado que sí Y curo que no Como estamos Mirellita Quieres matar gente Pues Mira Espero de momento No tengo nada En la noche Pero sí Luis Nicio Leer es mi pasión Leer es tu pasión Kurosaki kilómetros Sinceramente le di no pensando en la predicción de Luis Ah Eh pues Ha amanecido Vaya sol Por eso Bueno Aquí todavía no tenemos sol Pero tenemos aquí tantita Vacío Pues no Pero Podemos comer este Eh Bueno Primera cueva explorada Un poco Un poco Bueno Ha estado interesante Pero Kurosaki kilómetros Pa' cuando La foto Entanga A ver Eh Fuera del comentario De puro Ahorita te respondo Pero Seguimos con eso Este A ver Muchachos Hay una opción Que tengo Para poner Como Recompensas Para vosotros Por Cierta cantidad De puntos Del canal Obviamente Cantidades Bastante altas ¿Vale? Estamos hablando De Ponle tú Treinta mil Cuarenta mil Cien mil Puntos Del canal A cambio De pues Hacer algo En algún juego Que es como Funciona Ah Pensé que era Un caníbal Que es como Funciona Eh Podemos poner Una que sea Ir a destrozar Un poblado Así Como vaya O Elegís las armas Que tenga Al momento ¿Sabes? Porque bueno No sé si vaya Pronto vaya a tener Todo o no Pero en principio Esa es mi propuesta Para vosotros Y después ¿Qué hice? Otro entenga No, no va a haber OnlyFans No sé por qué Reunirías Cien por día Si Si te dan 60 kilómetros Cada ratito Al estilo De los demás Streamer No sé si ese Es el estilo De ellos Pero a mí me dan Opción Y me parece Bastante Interesante ¿Sabes? Por ejemplo Yo Como propuesta Ir a atacar El pueblo Que está ahí arriba Que bueno Está más destorzado Porque ya Le hemos ido a dar Pero por ejemplo Ir a matar A todos los que En un pueblo Medianamente grande O chico Más que nada Puntos Porque al parecer No lo puedes hacer Por bits ¿Vale? O sea Eso así Tal cual No lo puedes hacer Por bits Se me hace que me voy a llevar Si me voy a llevar La pistola La Taser Vamos Mira ya Luis Nicio Sí ¿Dónde firmo? Pues Proponedme algo Para poner Y lo vamos poniendo Por cierto Le hubieras pasado El Whatsapp Puro Al chaval Que acaba de entrar Que el Whatsapp También es responsabilidad tuya Hombre Bueno La gente que entra Pero no pasa nada Estamos empezando Todos Ni yo me acordaba No me sé Estoy acuerdando Ahorita Os iba a decir eso Ya no está Sí, no Ya sé Pero os iba a decir Justo eso Que Que me lo pasaran Por Whatsapp Y ahí vamos viendo Es que para eso Sirve el grupo De Whatsapp ¿Sabes? Con eso podemos usar El grupo de Whatsapp Me pasáis ese tipo de cuestiones Y lo vamos viendo Aquí en stream Para hacerlo más interactivo Quiero interactuar más Con mi gente Con vosotros Kurosaki Kilómetros Así cierto Luis Nicio Por cierto punto Sin playera Cara de calor Ven, ven, ven Estoy aquí Kurosaki Kilómetros Ahí sí Ahí sí se sube La foto En cueros Ven, ven, ven Luis Nicio Muy tarde La prendes No, está aquí Está aquí Ven Ven Kurosaki Kilómetros Remanco el Maxi ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Ahí lo veo O no sé Ya no lo escucho Luis Nicio Ahí va Y si te pones En una zona Donde no hay árboles Kurosaki Kilómetros Tengo ahí una duda Ahí también está El laboratorio No sé si aquí hay El laboratorio O no Pero por lo que parece En principio Sí, lo que descubrimos En el episodio anterior Fue una cueva Con resina Y todo eso ¿Sabes? Con cosas Como una especie De búnker ¿Sabes? Eso fue lo que hemos descubierto En el episodio anterior Ahora, a ver Se va a hacer de noche ¿Qué hago? ¿Eso? A ver Vamos a ver el mapa Que tomamos Kurosaki Kilómetros ¿Ves que en el juego anterior Parte del lore final Se ve en el laboratorio Donde se revive gente Matando a otra? Sí, sí, sí Pero no No es la misma isla Creo Eche algo por ahí Sí, sí Sé de qué me hablas Pero no Creo que no es la misma isla Tiene otro laboratorio A ver La casa está aquí ya ¿Qué hora son? 9, 25 ¿Pero AM? Entonces está amaneciendo Vámonos a dar la vuelta ¿Qué cojones estoy haciendo aquí? A ver Voy caminando Voy caminando Sí, me voy caminando Hay algo azul ahí ¿Queréis que vaya? Azul que parpadea Que no lo había visto nunca Lo que pasa es que está lejísimos Eso sí Espero que no me maté nada Por el camino Espero que no me maté nada por el camino No Pues en principio No tengo idea Aparecemos como si Como militares Que están buscando personas Luis Nicio Yo solo sé que es un Minecraft 4K Sí es un Minecraft 4K En definitiva Está guapísimo Pero a ver En principio Lo que hacemos Somos militares Yo y Paco Y venimos a buscar gente Que se ha perdido Se ha extraviado Supongo que son millonarios Por las fotos Que se veían en el helicóptero Al principio Pero Pero resulta Terminamos cayendo Por alguna extraña razón Creo que nos disparan Caemos en la isla Y Bueno El resto de mi equipo muere Lo empalan Y a mí me dejan vivo Junto con Paco De aquí Pues no sé Qué hay que hacer Kurosaki Kilómetros Es un millonario Al que buscas Que yo sepa Pues eso Estamos buscando Un millonario Y su piba Creo Nieto Un millonario Tanto cube keep